El concejal de Izquierda Unida, Manuel Clemente, insta al Gobierno a llevar al pleno de enero el debate sobre la prórroga del contrato de la zona azul, ya que dicho contrato expira el próximo mes de febrero. Debido a la importancia de este asunto, como he dicho, por las implicaciones sociales que tiene, nos gustaría que se tomase en consideración, ya que no se ha tomado la opinión de los ciudadanos, la de sus representantes, y la prórroga de este contrato por dos años, que es lo que estipula el pliego de condiciones, se llevase y se debatiese para que se dé la prórroga o para que no en el pleno de enero. Explica el concejal que, aunque legalmente esta decisión pueda ser tomada en junta de gobierno donde el Partido Socialista tiene mayoría, no se debería negar el debate, en este caso en pleno, en aras de la transparencia y la democracia, y para respetar los acuerdos a principios de legislatura en cuanto a que las decisiones de trascendencia fueran competencia del pleno. A pesar de la transparencia y de la democracia, no se puede hurtar al pleno de este debate. Entendemos que la legalidad vigente ampararía al equipo de gobierno a tomar esta decisión en la Junta de Gobierno, a pesar de que en esta legislatura esa competencia no es de la Junta de Gobierno, ya que en virtud de aquel acuerdo que suscribimos para que Alberto González fuese alcalde, no se delegaban competencias del pleno a la Junta de Gobierno, pero si bien es cierto que regiría la legalidad vigente de 2010, que es cuando se firmó. Pero entendemos que, aunque está respaldado por la ley, éticamente sería reprobable utilizar esa gatera legal para saltarse el compromiso que nos dimos al principio de legislatura, y es que esas competencias fueran de pleno y no de la Junta de Gobierno. Para Clemente se trata de una decisión importante para la ciudad, por lo que deberían participar todos los grupos en ella, independientemente de cuál sea el resultado del debate propuesto, aunque desde Izquierda Unida explican que su posición es que en Villarrobledo no es necesaria la zona azul. Entendemos que no es necesaria la zona azul, y nos remitimos a otras ciudades, eminentemente obreras, muchas de ellas, como Getafe, como Leganés, como Parla, como Fuenlabrada, que no tienen zona azul. Estamos hablando de poblaciones o de ciudades, algunas en torno a 200.000 habitantes, como puede ser el caso de Getafe o Fuenlabrada, o sea, muchos mayores que Villarrobledo, que no tienen zona azul, que no tienen zona azul por muchos motivos, y que creemos que Villarrobledo es muy extensa, aparte de necesaria, y que simplemente responde a unos criterios recaudatorios que ni siquiera benefician en su totalidad el ayuntamiento, sino que son unos criterios recaudatorios de los que se aprovecha siempre una empresa privada, independientemente de la que esté. Apunta que otras localidades, incluso con mayor número de habitantes, no dispone de ella, y que los ingresos para el ayuntamiento por este servicio son poco significativos, ya que suponen apenas un 0,2%. Si bien es cierto que reporta algún dinero al ayuntamiento de este contrato, supondría en torno al 0,2% de los ingresos, en torno a 155.000 euros, según el contrato. Además, entienden desde Izquierda Unidad que existe un elevado número de plazas de zona azul en el centro de la ciudad, lo que no contribuye, dicen, a dinamizar la actividad, sobre todo comercial, ya que las personas tienen que estar pendientes de la hora para evitar las multas, además de que los ciudadanos pueden optar por realizar sus compras en otros lugares donde el estacionamiento es gratuito. Se nos explica qué es, para generar más movilidad en el centro de Villarroledo, una movilidad que nosotros entendemos que es falso que beneficie al pequeño comercio, porque la gente que viene a realizar un trámite, si está preocupada de que se le pase la hora o de la multa, pues no está pendiente de dedicar ese tiempo a visitar los comercios. Aparte de que, en Villarroledo menos, pero en otros centros, es uno de los elementos que se ponen encima de la mesa a la hora de cuestionar la necesidad de la zona azul, y es que, al haber un estacionamiento de pago, la gente también se piensa venir al centro a comprar, cuando en otros sitios o en otros centros comerciales mayores, pues supermercados o grandes superficies mayores, el aparcamiento es gratis y no tienes esa necesidad de estar permanentemente vigilando la hora. Todo ello se une a que desde Izquierda Unida se apuesta por crear un casco urbano menos contaminante, dando prioridad a los peatones y a los transportes no contaminantes como las bicicletas, tal y como recuerda que se aprobó en el Pleno Monográfico de Medio Ambiente celebrado en el año 2015, algo que se contradice con el mantenimiento de la zona azul. Esto contradice a lo que hemos hablado y todo el mundo estábamos de acuerdo, o mayoritariamente en el Pleno, que es la creación de un centro urbano que sea más accesible, que sea menos contaminante y que sea más verde, donde se priorice a los peatones y a las bicicletas por encima del tráfico de los coches y en general, de los vehículos a motor en general. Entendemos que la movilidad que puede crear la zona azul es contraproducente con estas medidas y con esta manera de entender el centro de Villarroledo, un centro, como he dicho, más accesible y más humanizado, si mantenemos este contrato de la zona azul.